Este encuentro será entre dos selecciones bastante necesitadas. Una derrota para Paraguay sería el fin, una derrota para Uruguay sería quedar al borde del abismo. Para asegurar el quinto puesto de la repesca deberá sumar 7 puntos en los 4 partidos restantes, para alcanzar así los 23 necesarios. Colombia sabe que se debe volver a reencontrar con el gol y se debe alejar de su conflictiva tendencia de empatar partidos. Perú por su parte es consciente que no puede perder este partido frente a un rival directo. Amigos que tal, bienvenidos a Fútbol Más. Estamos a pocos días de que se dispute la penúltima doble fecha, donde veremos los partidos 15 y 16 de las clasificatorias de Colmebol rumbo a Qatar 2022. Como hemos venido diciendo, quedan disponibles prácticamente un cupo directo y uno de repesca, los cuales los tendrán que disputar 6 selecciones. El margen de error ya es mínimo y cada selección es consciente de que debía ser respetar su estadio y tratar al máximo de por lo menos empatar por fuera. En este video te invito para que veamos cómo está la situación para cada selección en este tramo final donde ya solo quedan 4 partidos en disputa. ¿Qué resultados están obligadas a sacar en la próxima fecha que será en lo que nos concentraremos en este video? Veremos en cada caso qué puntuación les hace falta para por lo menos aspirar finalizar en el quinto cupo de repechaje o bien en el cuarto puesto directo. Veamos cuál es el nuevo margen de error que se pueden permitir. Analicemos la siguiente fecha donde se disputará la jornada 15, veamos el historial entre las selecciones que se enfrentarán, repasemos las cuotas en las casas de apuestas y por supuesto les daré mi análisis y mi pronóstico. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Quiero recomendarte que te descargues la aplicación gratuita OneFootball. Escoge tus clubes, selecciones, jugadores y ligas favoritas para que siempre estés al tanto de sus últimas noticias. La sección de partidos es bastante útil porque todo es en tiempo real. Marcadores, alineaciones, pronósticos y siguientes partidos. Con OneFootball sigue el camino de tu club europeo favorito, el club de tu país y por supuesto el camino de tu selección rumbo a Qatar. Abajo en la descripción y en el comentario fijado te dejo el enlace de descarga gratuita. Recuerda que está disponible tanto para Android como para iOS. Antes de empezar, te informo que dada la situación actual de las eliminatorias, los números mágicos de clasificación están alrededor de los 25 puntos para ser cuarto y 23 para asegurar la repesca. Según el promedio histórico de las demás eliminatorias, estaban 28 puntos para el cuarto lugar y 26 para la repesca. Pero consecuente con el rendimiento actual de las selecciones ubicadas entre el puesto cuarto y noveno, esos números difícilmente se alcanzarían. Empecemos con el Ecuador vs Brasil que se disputará este jueves 27 de enero en Quito a las 4 de la tarde hora local. La selección ecuatoriana marcha cómoda en la tercera posición con 23 puntos, superando en 6 a sus más cercanas perseguidoras Colombia y Perú. Para asegurar como mínimo el cuarto puesto con cupo directo al mundial, de los 4 partidos restantes solo le resta ganar uno y se puede dar el lujo de perder 3. U otra opción sería empatar 2, en ese caso permitiéndose perder los otros 2 llegando hacia los 25 puntos necesarios. La selección brasileña fue la primera clasificada al mundial por parte de Conmebol. La canarinha solo tiene una tarea moral y es quedar como la selección que ha sumado más puntos en la historia de las eliminatorias. Para eso deberá superar los 43 puntos que hizo la Argentina de Bielsa rumbo a Corea y Japón 2002, algo que puede lograrlo si gana 3 de los 4 partidos restantes. El historial entre ambas selecciones en las últimas 3 clasificatorias jugando en territorio ecuatoriano ha sido parejo. Una victoria de la tricolor, un empate y una victoria brasileña. El último rumbo a Rusia 2018 lo ganó Brasil 0-3 con goles de Neymar y doblete de Gabriel Jesús. Este encuentro será entre dos selecciones que no están necesitadas y de hecho es un partido casi sin trascendencia para los intereses de las demás selecciones. Sin embargo, Ecuador sabe que cuanto antes debe asegurar su clasificación y su tarea será sumar ante la canarinha. Mi pronóstico para este partido es empate. Ecuador debe demostrar que en su casa le puede complicar las cosas a Brasil y hacerle sentir que se enfrenta ante la tercera del continente, que ha hecho también una campaña notable. Aunque la tricolor no está necesitada, sí cuenta con una motivación importante como tratar de ganarle o bien empatarle a la líder del continente. Las cuotas en las casas de apuestas están de la siguiente forma. Por la victoria ecuatoriana pagarían 3.10, por un empate 3.20 y por la victoria brasileña 2.35. Es decir, los apostadores confían en la victoria de la canarinha aunque se nota duda en esas cuotas. Continuemos con el Paraguay vs Uruguay, que se disputará este jueves 27 de enero en Asunción a las 8 de la noche hora local. La selección paraguaya marcha en la incómoda posición novena con 13 puntos. Para asegurar el quinto puesto de la repesca deberá ganar 3 y empatar uno de los 4 partidos que le restan, para llegar así a los 23 necesarios. Es decir, su único margen de error sería un empate. La selección uruguaya está ubicada en el séptimo lugar con 16 puntos en una posición también incómoda. Para aspirar a asegurar el quinto cupo de la repesca le resta sumar 7 puntos. Es decir, de los 4 partidos restantes deberá ganar 3 y solo se puede permitir una derrota. O también le serviría ganar 2, empatar 1, en ese caso pudiendo perder también 1, llegando así a los 23 necesarios. El historial entre ambas selecciones en las últimas 3 clasificatorias jugando en territorio paraguayo ha sido equilibrado. Una victoria guaraní, un empate y una victoria charrúa. El último rumbo a Rusia 2018 lo ganó Uruguay 1-2 con gol de Valverde y Gustavo Gómez en propia puerta, descontado por Ángel Romero. Este encuentro será entre dos selecciones bastante necesitadas. Una derrota para Paraguay sería el fin, una derrota para Uruguay sería quedar al borde del abismo y un empate sería igual de peligroso para ambas. Mi pronóstico para este partido es victoria uruguaya. Si bien ambas selecciones han sido las de peor rendimiento en los últimos 4 partidos y dificulta ver alguna de las dos sacando una victoria, hay que tener en cuenta que los charrúas tuvieron el peor calendario posible. Con su nuevo entrenador Diego Alonso me parece que le entrará un aire fresco a la plantilla y tendrán la motivación necesaria para ganar ante la segunda peor selección del continente. Este encuentro también es trascendental para las aspiraciones de Colombia, Perú, Chile y Bolivia. A todas beneficiándolas el empate o bien la victoria paraguaya. Que puede ser, no sorprenda y se meta en la pelea igualando en puntos a la propia Uruguay. Las cuotas en las casas de apuestas están de la siguiente forma. Por la victoria paraguaya pagarían 3, por un empate 3 y por la victoria uruguaya pagarían 2.50. Es decir, si hay un partido donde no hay favorito es este. Continuemos con el Chile vs Argentina que se disputará este jueves 27 de enero en Calama a las 9 y 15 de la noche hora local. La selección chilena marcha en sexto lugar con 16 puntos, ganándole la posición a Uruguay por diferencia de gol y superada por Colombia y Perú que tienen un solo punto de más. Para asegurar el quinto puesto de la repesca deberá sumar 7 puntos en los 4 partidos restantes, para alcanzar así los 23 necesarios. Es decir, le alcanzaría con 2 victorias y un empate, o bien con 3 victorias. En ambos casos pudiendo perder solo un partido. La selección argentina marcha muy cómoda en el segundo lugar con 29 puntos con la clasificación ya asegurada. Su única motivación es pelear por el liderato de las eliminatorias. Para eso deberá seguir dando el máximo en cada partido y deberá esperar la decisión de la FIFA del encuentro que no se jugó de visita ante Brasil. Ahí podrían estar 3 puntos de escritorio con los que sí se convertiría en una amenaza para quitarle la punta a la canarinha. El historial entre ambas selecciones en las últimas 3 clasificatorias jugando en territorio chileno ha sido favorable para el albiceleste. Una victoria chilena y dos argentinas. El último rumbo a Rusia 2018 lo ganó Argentina 1-2 con goles de Di María y Mercado, descontado por Felipe Gutiérrez. Este encuentro será entre una selección necesitada y otra ya clasificada. Chile es consciente que si quiere ir al mundial debe ganar sus partidos de local independiente de quien sea su rival. Y Argentina deberá demostrar que con la ausencia de Messi también es una selección sólida y con argumentos para buscar la victoria. O en el peor de los casos el empate que mantenga su invicto que actualmente es el más largo de todas las selecciones del mundo. Este partido es fundamental también para las aspiraciones de Colombia, Perú, Uruguay, Bolivia y Paraguay. Todas necesitando victoria argentina o bien el empate. Mi pronóstico para este partido es empate. Pensar en una victoria argentina no creería teniendo en cuenta la localía de Chile y teniendo en cuenta que al albiceleste le faltará su jugador referente. Y pensar en una victoria chilena tampoco lo creo teniendo en cuenta que a pesar de las dificultades Argentina sigue siendo la campeona actual del continente y su motivación sigue estando en su brutal invicto. Y en por qué no finalizar primera de la eliminatoria. Las cuotas en las casas de apuestas están de la siguiente forma. Por la victoria chilena pagarían 2.55, por un empate 3.10 y por la victoria argentina 2.87. Es decir, este es otro partido donde los apostadores están bastante confundidos. Continuemos con el Venezuela vs Bolivia que se disputará este viernes 28 de enero en Puerto La Cruz a las 6 de la tarde hora local. La selección venezolana es la única matemáticamente eliminada. Su motivación actual pasa por ser un buen juez en sus últimos cuatro partidos y empezar con pie derecho el proceso de José Néstor Pekerman, enfocado ya en el mundial del 2026. La selección boliviana en caso contrario sí tiene posibilidades. Actualmente marcha en la octava posición con 15 puntos. Para aspirar a asegurar la quinta posición con el cupo a la repesca tendría que sumar 8 puntos para asegurar los 23 necesarios. Es decir, de los cuatro partidos restantes deberá ganar 3 pudiendo permitirse una derrota. El historial entre ambas selecciones en las últimas tres clasificatorias jugando en territorio venezolano ha sido absolutamente a favor de la vino tinto con tres victorias. La última rumbo a Rusia 2018 fue una paliza de 5 a 0 con goles de Konfati, Otero y triplete de Josef Martínez. Bolivia es consciente que no puede perder si quiere mantener esa posibilidad matemática, pero para eso deberá luchar claramente con su propia historia y con su tendencia desastrosa fuera de casa. Y Venezuela por su parte deberá intentar por lo menos salir del sótano, apalancada en su nuevo proceso en la dirección técnica. Mi pronóstico para este partido es victoria de la vino tinto. Me parece que el entrenador argentino le dará un nuevo aire a Venezuela, con el que podrá derrotar a la peor visitante de la eliminatoria. Este partido también es importante para las aspiraciones de las demás selecciones. Colombia, Perú, Chile, Uruguay y Paraguay todas necesitando la victoria venezolana o bien el empate. Las cuotas en las casas de apuestas están de la siguiente forma. Por la victoria venezolana pagarían 1.77, por un empate 3.60 y por la victoria boliviana 4.50. Es decir, los apostadores confían plenamente en Pekerman y sus dirigidos. Por último tenemos el partidazo de la fecha, el Colombia vs Perú, que se disputará este viernes 28 de enero en Barranquilla a las 4 de la tarde hora local. La selección colombiana marcha en cuarto lugar con 17 puntos, superando a Perú por diferencia de gol. Si quiere aspirar a mantener ese cupo directo al mundial, deberá sumar 8 puntos para ajustar los 25 necesarios. Es decir, de los 4 partidos restantes deberá ganar 3, en ese caso permitiéndose una sola derrota. O bien, si gana 2 y empata 1 llegaría a 24 puntos, una cifra que como mínimo le aseguraría la repesca. La selección peruana está en igual situación. Para aspirar al cuarto lugar con cupo directo, deberá sumar 8 puntos para ajustar los 25 necesarios. Es decir, ganar 3 partidos, o bien, tener 2 victorias y un empate para por lo menos mantener la quinta posición con 24 puntos, en ambos casos pudiendo perder solo un partido de los 4 restantes. El historial entre ambas selecciones en las últimas 3 clasificatorias jugando en territorio colombiano ha sido absolutamente dominado por la tricolor con 3 victorias. La última rumbo a Rusia 2018 fue de 2 a 0 con goles de Teo Gutiérrez y Edwin Cardona. Colombia sabe que se debe volver a reencontrar con el gol y se debe alejar de su conflictiva tendencia de empatar partidos. Pero por su parte es consciente que no puede perder este partido frente a un rival directo. Una victoria sería ideal, pero para eso tendría que luchar contra su propia historia negativa en suelo cafetero, donde no gana desde hace 20 años. Mi pronóstico para este partido es victoria colombiana. Como lo dije al principio del video, en esta recta final no se pueden ceder puntos en casa y me parece que la selección cafetera ya cedió muchos en partidos ganables. Su tarea será volver a encontrar el grito sagrado y la mejor oportunidad es ante esta Perú que es el rival directo. Ya veremos si la blanquirroja se muestra rebelde para por lo menos agarrar un punto o guardar todos sus esfuerzos para sus últimos 3 partidos. Las cuotas en las casas de apuestas están de la siguiente forma. Por la victoria colombiana pagarían 1.61, por un empate 3.75 y por la victoria peruana 5.75. Es decir, los apostadores confían plenamente en Reinaldo y sus dirigidos. En la caja de comentarios dinos por favor cuáles son tus pronósticos y dinos cuáles visitantes pueden dar la sorpresa en esta fecha. Amigos, muchas gracias. Les dejo estos videos acerca de las eliminatorias para que los continúen viendo. Suscríbete y regálame tu like. Como siempre te digo, sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.